Soy Manuela Navarro y estudio diseño gráfico en LCI. Acabo de llegar de un intercambio en París de Penningen. Para mí, o sea, es un sueño desde chiquita y poder estudiar allá me parecía una locura, porque, bueno, todo el mundo tiene el imaginario de París, de esta ciudad llena de arte, y pues para mí eso era ya, no hay más, París. Desde el principio de la universidad yo sabía que tenían un convenio con Francia, y decidimos París, y ya los papeles, bueno, me metí a clases de francés, fuimos a hacer los papeles a la visa y todo se ha ido súper bien, y pues el principio fue difícil, claro, estás en otra cultura, estás sola, pero igual es increíble, es algo maravilloso estar allá. Muy enriquecedor la experiencia en París. Y estás en una universidad que es una de las mejores de Francia. El nivel académico allá es mucho más exigente que acá, son personas que tienen clases de dibujo, tienen ese amor por el arte, es una cultura que desde chiquitos respiran arte, entonces sí, la exigencia es mucho mayor que acá. Sí, o sea, la aconsejo al 100%, vayan, es si pueden y tienen la oportunidad, porque te enriqueces como persona, como profesional, como estudiante, como todo, creces de todas las maneras posibles. Hola a todos, los invito a que, bueno, vean todas las oportunidades que tiene la universidad para irse al exterior a estudiar, vayan a donde luz y empiecen a preguntar, que es una experiencia maravillosa. ¡Gracias!